Dijo que las víctimas estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegaran una hostia. Un guantazo. Una niña habría aprendido. Tenemos aquí a Teresa por si querías aprovechar para pedirle perdón. Totalmente lamentable. Precisamente una de las personas, ¿no? Que fue de las personas que arrancó el proyecto este con Alvise, Carlos Cuesta, Javier Negre, ¿no? De Estado de Alarma, financiado con millones de dinero público, con nuestros impuestos, profesionales de la mentira y del odio y que incluso prácticamente de la extorsión. Ya vimos el episodio, ¿no? De cómo esta fundadora de Vox, junto al líder de España 2000, de ese partido fascista, pues armaron una causa e incluso estuvieron en trato con las víctimas de la pareja de Mónica Oltra, que ya estaban divorciados, e inventaron una causa básicamente alimentada por medios como Estado de Alarma, etc. Y que, bueno, pues luego se supo que no pasó absolutamente nada, pero que acabó con la carrera política de Mónica Oltra, que ojalá vuelva pronto a la política. Y hoy, precisamente, se celebró el juicio por una auténtica aberración. Hablamos de que una de las niñas en Burjasot intentó suicidarse después de que Cristina Seguí desvelara su identidad y la acusara de inventárselo. Sus violadores fueron condenados, es decir, que ya ese juicio ya pasó y todos fueron incluso confesos, creo que admitieron que llegaron a un acuerdo, admitiendo que habían agredido sexualmente a esta chica, que era menor de edad. Bueno, pues hoy han jugado a la ultraderechista. Facua aportó las pruebas a la Fiscalía y hoy ha declarado como testigo. Para que recordéis más de qué se trata este tema, bueno, todo parece indicar que no va a quedar impune y que seguramente, pues tenga, es decir, los hechos son gravísimos. Y no solamente eso, sino que en su momento, no sé si lo recordáis, fijaros porque este es el vídeo que Estado de Alarma borró en esa entrevista de Negre, con Cristina Seguí hablando de este caso, donde decían que era mentira y que incluso que habría que pegarle, que si fuera su padre, le pegaría un par de hostias a la niña por mentir a una menor de edad que había sido agredida sexualmente. Bueno, esto lo terminaron borrando porque evidentemente cuando fueron admitidos los delitos por parte de los agresores, pues evidentemente, claro, después de las burradas que vaya a escuchar ahora, queda en muy mal lugar. No sé el recorrido que te da, pero el tema es terrible independientemente del resultado judicial. Vamos a recordar esto y a qué se dedica Estado de Alarma con nuestros impuestos, con la colaboración de Cristina Seguí. ¿Qué tal? Estamos ya con Cristina Seguí, perdona, en el retraso. Y tú, trending topic, ¿qué has hecho? Se refiere ese trending topic al caso de, según los medios de comunicación, durante todo el día de ayer y todo el día antes de ayer, sobre una manada que se habían montado ya todos esos medios de comunicación, una falacia porque las feministas necesitan manadas para poder seguir legitimando en la malversación del dinero público y su existencia y se inventaron una manada en Burjasot. Cristina, vamos a ver el vídeo polémico. Esta niña, con este audio, yo, a ver, intuís que cuando dices vamos a ver este vídeo polémico es el vídeo de las menores de edad, es decir, que estuvieron difundiendo, Cristina Seguí y Javier Negre, vídeos de una menor de edad que fue agredida sexualmente y que ha sido condenado a sus agresores sexuales. Escuchara lo que dice Negre después de ver el vídeo. Esta niña es mi hija, de verdad lo digo. Y ahora yo entiendo que será políticamente incorrecto lo que voy a decir. Y probablemente, si alguien hiciese eso a su hija, acabaría en prisión. Fijaros que ahí ha habido una neurona en la cabeza negra y ha dicho, stop, no digas lo que ibas a decir. Iba a decir, si esta niña fuera mi hija, y ahí se para, empieza a pensar y dice, hostia, espérate. Y ahora dice lo que dice, pero imaginad lo que quería decir. Porque la hija le denunciaría. Pero en mis tiempos, de joven, mi prima, de los boliches, iba a su casa y su padre ha sido conocedor de que está fabricando una prueba falsa para meter en la cárcel a unos chicos y mi tío le hubiese soltado una hostia, le hubiese soltado una hostia, le hubiese soltado una hostia. Ahora, no es él como padre, es su tío. Su tío le hubiera pegado una hostia a la menor de edad agredida sexualmente. Bueno, esto lo pagamos con nuestros impuestos, os lo recuerdo. Un guantazo. Y la niña habría aprendido. Pero ahora si lo haces, estas niñas te denuncian y encima son víctimas. Y estas son las niñas, la generación de Irene Montero. Bueno, pues ahí están los menores acusados de pilar en grupo a dos niñas en Valencia aceptan hasta cuatro años de internamiento y cinco de libertad vigilada. El tercero implicado en la agresión, que tuvo lugar en la acolidia burrellosa, era inimputable al tener menos de 14 años cuando se cometieron los hechos. Los agresores también eran menores de edad, pero lo que hicieron es aceptar esa condena, ¿no? Aceptando que hubo esa agresión. Evidentemente, si hubieran sido inocentes, no hubieran tenido ningún tipo de... De condena. Fiscalía pide cuatro años de cárcel. Es lo que se pide, cuatro años de cárcel. Quizá no sé si es excesivo, yo no entiendo nada jurídico. Pero me parece bastante grave el asunto, independientemente de cómo termine el proceso judicial. Fijaros por qué, precisamente Rubén Sánchez, que aportó las pruebas, pues explica un poco en qué consiste todo esto. Difundir un vídeo protagonizado por dos niñas que sufrieron una violación grupal en mayo de 2022 en la localidad de Burjasot. Vídeo que difundió acusándolas de haberse inventado la agresión sexual para hacerse famosas. Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor, en el que hablaba con otras dos niñas sobre la agresión sexual de la que habían sido víctimas. El vídeo desapareció a las 24 horas, ya que se trataba de una historia de Instagram que solo podían ver los seguidores de la menor, que evidentemente no había autorizado a nadie que lo grabara y lo publicase en sus redes sociales. La fiscalía considera que Seguí incurrió en un delito contra la integridad moral y en otro de revelación de secretos con la circunstancia de agravante de género. Junto a la pena de prisión, le reclama que indemnice a una de las víctimas con 15.000 euros, se le prohíba acercarse o comunicarse con ella durante cinco años y que durante el mismo tiempo no se le permita utilizar Twitter. Cristina Seguí también comentó el vídeo con Javier Negre en su canal de YouTube. Lo hicieron en un programa que denominaron Desmontando la falsa manada de Burjasot, un vídeo que, por cierto, ha desaparecido de ese canal. Seguí había afirmado que las niñas mantuvieron sexo consentido con otros menores para denunciarles falsamente por violación y salir así en televisión. Negre fue más allá. Dijo que las víctimas estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegaran una hostia. Si te violan y das a conocer los hechos públicamente, te mereces una hostia, porque si te violan lo que tienes que hacer es esconderte y llorar. No tienes derecho a contar lo ocurrido en un vídeo, no tienes derecho a sonreír, no tienes derecho a mostrar el más mínimo ápice de felicidad, porque eso te convierte en sospechosa de haberte inventado la violación. Ese es el repugnante argumento que llevamos décadas escuchando a tantos machistas. Pero no, las niñas, por supuesto, eran víctimas y a sus agresores sexuales se unieron miles de agresores verbales. Gentuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia de las mentiras que difundieron Cristina Seguí, Javier Negre y otros personajes de la extrema derecha que hacen negocio sembrando bulos. Dos años después, hace solo unos días, los cuatro menores acusados de la violación múltiple alcanzaron un acuerdo impulsado por una de las acusaciones por el que reconocieron los hechos horas antes de que comenzase el juicio. Dos de ellos han aceptado cuatro y tres años de internamiento en régimen cerrado y otros tres de libertad vigilada. Los otros dos tendrán que cumplir cinco años de libertad vigilada. Todos tendrán que asumir, además, órdenes de alejamiento de cinco y tres años y han pagado indemnizaciones de 10.000 euros a una de las víctimas. Facua aportó a la Fiscalía certificados digitales que acreditaban los mensajes publicados por la fundadora de Vox, certificados que serán utilizados como prueba de lo ocurrido en el juicio contra Seguí, ya que borró los mensajes por orden de la Agencia Española de Protección de Datos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Pues nada, ahí nuestro agradecimiento a Rubén Sánchez por dar la cara, porque meterse con esta gente en procesos judiciales, imaginaros ataques que sufren y todo esto. Pero fijaros de la monstruosidad, todo esto en su momento, ¿no? A mí ya en toda esta campaña contra Mónica Oltra llegaron a hacer un programa en directo en Valencia con diputados, es decir, al final para llevarlo a los políticos, gente de Vox, del entorno de Vox. Ahí estaba también Albice Pérez, oh casualidad, propio Javier Negre y también Cristina Seguí. Y fijaros que este acoso que hicieron contra Mónica Oltra también lo hicieron en directo, en un programa de estado de alarma financiado con nuestros impuestos, con cientos de miles de euros, pues llegaron a llamar en directo a Mónica Oltra. Con esta campaña brutal y lo más brutal de todo es que es con la presencia de la víctima a la que luego supimos que dejaron tirada después de que consiguieran la dimisión de Mónica Oltra. Oye, ¿qué te parece si llamamos ahora mismo en directo al jefe de la miete de Chimo Puig? Vale. ¿Te parece? ¿Está el teléfono de Mónica Oltra? Tengo varios. El de Pérez Rostol, ¿dices? No, no, Arcadi. Miquel. Miquel Arcadi se llama. ¿Le llamamos o no? ¡Sí! ¿Sí? Vale, vale. A ver si me lo coge. Espérate. ¿El teléfono de Mónica lo tienes? Tengo el teléfono. Mira, tengo el teléfono de Mónica Oltra, sí, sí. ¿Le llamamos? ¿Está bien interesante? Primero intentan llamar al de Chimo Puig, al asesor de comunicación. No se lo coge, evidentemente. Ah, bueno, claro, si tiene mi número. De Albise y Chimo lo va a coger. Ha sido el error. Hay que recordar que Albise estuvo trabajando para Toni Cantó como jefe. Espera que Mónica nos lo va a coger. Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. Y Cristina Seguí habla Mónica Oltra, estando ahí la víctima. ¿Mónica? Sí. Hola, mira, soy Cristina Seguí, estamos en el acto de estado de alarma. Tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón. Ah... No. Hombre, no ha hablado en la corte. Te prometo que no estaba preparado este. Ha sido muy bueno. Cogerlo lo ha cogido. Cogerlo lo ha cogido. O sea, ¿qué os parece que la señora, en vez de aprovechar, pedir perdón, cuelga el teléfono? Una vicepresidenta del gobierno valenciano. Sí, es el de Vox. La oportunidad que le ha puesto, Cristina, de pedir perdón a Teresa. Y además sin dar la cara, porque era fácil, ¿no? No está aquí. Pero, bueno, esto es lo que ocurrió totalmente lamentable con esta chica. Y en su momento publiqué el hilo este, ¿no? Con toda la información que es tremenda, ¿no? Bueno, incluso se picaron, ¿no? Entre Cristina Seguí y Roberto, Luis Roberto, el de líder de España 2000. A ver quién era el que más méritos tenía, ¿no? De ataque a Mónica Oltra. Ya sabéis que esto, pues, acabó de mala manera. Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada, decía Teresa, esa misma chica que estaba ahí. Claro, ¿no? Esto es tremendo. El líder de España 2000 decía, el 4 de junio de 2022, decía, me la voy a follar sin tocarle un pelo a ver si me dan una medalla. Con su ataque a Mónica Oltra, ¿no? Y José Luis Roberto, el 4 de octubre de 2022, unos meses después, recibiendo galardón por la colaboración con la Policía Nacional el día de su patrón. Y es auténticamente de loco. Bueno, ya vimos el mensaje también de Mónica Oltra y, bueno, simplemente por poner algún apunte de qué iba toda esta campaña, evidentemente, haciendo el follow de Mónica, pues, veíamos, aparte de los personajes, ¿no? Lo estamos viendo con manos limpias, hazte oír ahora. Bueno, pues, en su momento, viendo a los personajes que estaban detrás de la denuncia, pues, casi se podía saber de qué se trataba, ¿no? Esta imagen vale más que mil titulares de ciertos periódicos, porque explica qué y quién está detrás de la cacería contra Mónica Oltra. Madrid, miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a explicar quién sale. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia. Comparte abogado con Camps. Seguí con José Luis Roberto, abogado ultraderechista, presidente del Partido Franquista España 2000 y expresidente de la Asociación de Clubes de Alterne en España, son los denunciantes contra Oltra y representan jurídica y políticamente a Teresa, que denunció los abusos que han dado lugar a este caso. Finalmente, Alberto de Rosa, director ejecutivo de Rivera Salud, hermano del senador del PP, exconseller de Camps y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se juzga la denuncia contra Oltra. ¿Rivera Salud? Puede que ni lo conozcas, pero aquí está la clave de todo. El PP privatizó hospitales y se los dio a Rivera Salud. Con Oltra en el gobierno se desprivatizó la sanidad y Rivera Salud dejó de ganar 100 millones de euros. Nuestra salud no puede ser un negocio y ese dinero es ahora de los valencianos y valencianas. Oltra siempre ha peleado por las personas y contra el abuso de poder y eso provocó reticencias de sus socios de gobierno y más si se molesta a quien maneja el dinero. Unamos las piezas del puzzle de esta cacería contra Oltra. Rivera Salud contrató a Teresa en el hospital de Torrevieja en septiembre de 2021. La engañaron porque sabían que la tendrían que despedir con la desprivatización. ¿Pero a quién culparon manipulando en algunos medios de comunicación? Y no será la primera vez que utilizan y engañan a Teresa. En agosto de 2022 el periódico Levante publica una entrevista a Teresa en la que afirma que se siente utilizada por los que están detrás de la denuncia Oltra, que la han abandonado tras la dimisión de la vicepresidenta. En redes sociales una prima de Teresa se enfrentó a los abogados de ultraderecha que denunciaron a Oltra. Les acusó de ofrecer trabajo y casa a Teresa. Les acusó de dejar tirada a Teresa, una vez conseguido su verdadero propósito, la dimisión de Oltra. ¡Qué buenas personas! Bueno, así de tremendo y bueno, por terminar, las palabras desgarradoras de Mónica Oltra, que al final, como suele pasar en la izquierda, a veces creo que la estrategia totalmente rara, cálculo electoralista, dejar caer a las víctimas de la ultraderecha, porque claro, como ha tenido una campaña, ya no tiene buena imagen, nos van a arrastrar a nosotros, pues la dejamos caer. Y creo que esto que creo que está más vigente que nunca, pues creo que hay que volverlo a escuchar, ¿no? El día que dimitió Mónica Oltra. Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Amb els dents molt apretades, per moltes coses. Però les polítiques que són les més importants, me'n vaig en les dents apretades. Perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica en este país. Que ningú se pregunta d'ací vint anys, i no d'ací vint anys, d'ací vint mesos, què collons va passar en este país. Perquè este país té un problema. Quan absoluït corruptes. Quan M. Rajoy no és un indici. I se'n causen innocents. I passen Vicky Rossells. I Alberto Rodríguez. I las niñeras. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta. Este país és un problema, té un problema, quan ens desubiquem. Ganen los malos. El que més sent d'això, i el que voldria evitar, és que cap persona d'este país pense que no és possible fer polítiques d'esquerres. Que no és possible plantar-li cara al poder. Plantar-li cara a la corrupció. Plantar-li cara a l'oligarquia i als poderosos. Ens estan fulminant un a un amb denuncies falses. I el dia que vostès vulguen reaccionar, els hauran fulminat també a vostès. Bueno, pues tal cual, ¿no? Bueno, en fin, al final, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que esos contratos privados al grupo sanitario que hemos visto ahí, la empresa que, bueno, parece que también tenía un papel importante ahí, bueno, pues volvió a sus millonarios contratos. El PP más corrupto de todas las comunidades autónomas, la comunidad valenciana, bueno, pues ya le costaron más de 15.000 millones, ¿no? El despilfarro y la corrupción en esos años locos en la comunidad valenciana. Y, bueno, pues eso se sumó, bueno, pues un partido liderado por un tipo condenado por violencia machista, que luego se negoció y en vez de ponerlo a él pusieron al torero franquista, ¿no? El tipo, un torero que decía que la democracia empezó con Franco. Bueno, pues eso es lo que hay ahora mismo y lo que se consiguió. Y, bueno, pues quitar de la política una persona comunica a otra. Y, bueno, no solamente son impunes este tipo de campañas, sino que tienen premio, ¿no? Así que, bueno, veremos y si esta vez, Cristina Seguí, sale o no sale impune, indesne de todo esto, que me imagino que habrá alguien que financie, capitalice todo esto, pero que si no nos hacemos fuertes, los que pensamos que no se pueden permitir este tipo de campañas, pues evidentemente la van a hacer una y otra vez. Así que, bueno, veremos en qué queda el juicio, que, bueno, pues tiene pinta de que alguna condena tiene que haber, tras ver o tras haber visto de qué se trata el asunto y que, bueno, al final se trata de eso, ¿no? De atacar y buscar el rito político a base de mentiras, de violencia verbal, de un discurso de odio, de mentir. Así que, bueno, veremos en qué queda la cosa. ¡Suscinismo!